Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Un día más aquí en Psicoanalisis a la Carta, bienvenidos. Hola doctora. ¿Qué tal? Muy bien, ya estamos aquí de nuevo. Y que no sabe quiénes somos, nos volvemos a presentar. Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero. Y la doctora Pilar Rojas, que es médico especialista en reumatología, medicina familiar y también psicoanalista de la Grupo Cero. ¿Qué tal? Doctora, nos había quedado un tema como muy a seguir trabajando. Es una cuestión que preocupa mucho a los hombres, que también padecemos las mujeres indirectamente, y que es el de la impotencia psíquica que hacemos un momento que hemos trabajado en este sistema. Porque habíamos hablado de la impotencia sexual, también habíamos dicho que no era una cuestión únicamente orgánica o genital, que en la mayoría de los casos era una cuestión que tenía que ver con lo psíquico, con las manifestaciones psíquicas, y con ciertas condiciones también de la sexualidad masculina. Sí, sí, habíamos hablado de que había hombres que eran impotentes con la mujer que amaban, pero podían mantener relaciones sexuales con otras que no amaban o incluso menospreciaban por cualquier cuestión. Esa sería, por ejemplo, una causa de impotencia, porque ahí es como que confunden la madre con la mujer y todo es que es una cosa inconsciente. Y también hay muchas causas psíquicas, o hay diversas causas psíquicas de impotencia, porque, por ejemplo, hablábamos de ese tipo especial de elección del objeto, de la mujer, pero también, por ejemplo, hay hombres que solamente son potentes si el objeto cumple unas determinadas características, por ejemplo, un poco perverso, o está dentro de ese perfil. Los zapatos de tacón, por ejemplo, que son muy conocidos, son las braguitas de un color determinado. Entonces, si la mujer lleva ese objeto, son potentes. Si no lo lleva, no tienen ningún problema. Claro, que hemos puesto en algo que es muy evidente, que todos conocemos, la cuestión de las caras, el papato, que es muy erótico, la ropa íntima de la mujer, pero a veces, cosas tan extrañas, a lo mejor, como el brillo en la nariz. ¿Dónde? Sí, con un determinado brillo en la nariz, que evidentemente, quien pone el brillo es el que mira. Tiene que ver con uno, no tanto con... Pero bueno, una serie de condiciones que, si se cumplen esas condiciones, no hay ningún problema. Si falta la condición, son absolutamente impotentes. Hay algunos sujetos que pueden mantener o pueden tener en relación con esas fantasías, aunque la mujer no cumpla, la mujer o la pareja, ¿no? No cumpla esa condición, pues, ¿no? Pueden llegar a ser potentes porque, bueno, fantaseando, exactamente, están fantaseando. Pero, inevitablemente, esos terminan también por ser impotentes. Esa sería otra causa de... Digamos que puede ser una señal, para los que nos escuchan, de que no es lo deseable para la normalidad, que tenga que acompañarse de ese desvío de la vivencia que estoy llevando a cabo con mi pareja, para tener que llegar al orgasmo, que es una manifestación de algo que, con el tiempo, va a hacernos cada vez más estrechito ese embudo, ¿no? Claro. Mira, con respecto a las relaciones sexuales, yo creo que cada pareja es un mundo. Es que está permitido lo que sea, me refiero. Pero, claro, cuando ya produce síntoma, porque habrá parejas que tengan esos juegos eróticos y no tengan ningún problema, entonces, pues, ya está, ¿no? Pero, claro, cuando ya le produce alguno síntoma, ya es otra historia. Ya no es simplemente que me, ¿no?, que me excita o me produce mucho placer determinada cuestión, sino que... Me limita, me limita, entonces, si me limita esa posibilidad, pues, yo creo que sí, con esos casos hay que consultar. Hay pacientes también que comentan el hecho de que se excitan con la situación o con la otra persona, que tienen una erección, pero en el curso del encuentro amoroso se les baja y no pueden ejecutar el acto y aunque llevan a cabo otros comportamientos satisfactorios, lo viven con malestar o desagrado, porque es como que no he podido eso que quería y tampoco le doy la satisfacción a mi pareja. Sí, bueno, ahí hay varias cuestiones. Primero, que hay muchas, ¿no?, lo decíamos antes, no puede disfrutar de múltiples maneras, ¿no? Tiene que ser únicamente de una manera, ¿no? Si no hay penetración y ejaculación resulta que no vale para nada, no puede disfrutar de otras maneras. Eso sería una cuestión también importante, ¿no? Entonces, que, ¿no?, tanto para uno como para el otro, ¿no? Yo creo que ya cada cual, ¿no?, pero claro, si en el momento que le causa problemas, claro, porque también fíjate que hay un cierto grado de perversión en eso, de que si no es de una manera, ¿no?, antes decíamos, si el objeto no tiene una condición, pero si no es de determinada manera, ¿no?, es decir, de la manera clásica… Si el pinto no hace lo que yo quiero, no hay sexualidad. Exacto. Eso también sería un cierto grado de perversidad, ¿no?, porque la perversión, precisamente, es que siempre tiene que ser de la misma manera. Eso es perverso también. Perverso en el sentido de que uno no puede, ¿no?, tiene alguna dificultad, por una cuestión psíquica que hay en juego, de que pueda ser o pueda variar las condiciones, igualmente disfrutar de todo eso también. Hay unos poetas, antes que incluso Freud, ya habían avanzado el hecho de que el placer sexual es amplio, es complejo. Ayer leía un texto de Rilke, que si el sexo es difícil, en el sentido que es más rico de aquello con lo que generalmente nos conformamos. Entonces, enriquecer eso también es ampliar los horizontes de la moral que generalmente sostienen nuestras vidas. Claro, fíjate que es muy interesante la frase de Rilke, que el sexo es difícil, porque sí que es cierto, aunque parece que, bueno, es una cosa fácil, ¿no?, muy animal y no sé qué. Para los humanos es una cuestión bastante compleja porque pone en juego precisamente una cuestión psíquica importante que es la mortalidad, ¿no? De hecho, hay algunos autores que llaman a la orgasmo la pequeña muerte, ¿no? Algunos poetas también. Entonces, claro, está en juego la mortalidad, que es algo que puede ser conflictivo para el humano, ¿no? Entonces, a veces simplemente esa cuestión ya dificulta el encuentro sexual. Sí, hay muchas cuestiones ahí en juego que el animal, si fuéramos solo de la especie animal en esa cadena, no se plantea. Pero como humanos formamos parte de otra cadena más compleja y más amplia y todavía más incognosible, ¿no? Vamos avanzando y conociendo cosas, pero todavía los poetas nos ganan en ese terreno más amplio. Y luego, retomando el caso que traías, ¿no?, de la persona que inicialmente siente un cierto placer y luego enseguida hay varias cuestiones que puede haber en juego porque en realidad son personas que no pueden llegar, digamos, llegar a una situación realmente placentera, ¿no? Entonces, son gente que no sabe disfrutar, ¿no? Probablemente, entre comillas, estamos generalizando y esto para mí es importante, ¿no? Porque para cada persona será diferente, ¿no? Pero probablemente sean personas que tienen esa misma dificultad, ¿no?, en otros ámbitos de la vida. Hay muchas personas que se entusiasman con cualquier cosa y a los tres días ya les aburren, ¿no?, por ejemplo. Sería similar llevado a la vida cotidiana, ¿no? Como que no pueden ser todo lo potentes que les gustaría. Como que parece que sí, pero luego... Sí, o les da miedo coche, ¿no? Como sabemos, ¿no? Por eso que decíamos antes, ¿no? Cierto temor o les produce angustia. A veces también la dificultad está en que hay un cierto grado de angustia y entonces, ¿no? No puede llevar a cabo un plazo completo, por ejemplo. La cuestión es... Digamos que puede haber muchas cuestiones en juego, ¿no? Diversas para cada paciente. Ahí hablabais en el libro Trastornos de la Sexualidad, de la serie de Medicina Psicosomática, que habéis publicado en el interior del Grupo Cero, un magnífico texto. Hablabais que también hay, dentro de las distintas estructuras patológicas, también hay perfiles relacionados con la impotencia dentro del trastorno obsesivo, la histeria. Ahí me acordaba ahora también de esos pacientes que muestran en un momento determinado y que se pueden clasificar más dentro del trastorno obsesivo, como esas dudas en su sexualidad y en su ejecución, que a veces, habiendo tenido parejas, en el caso del varón, parejas-mujeres, llega un momento en el que se plantean si son homosexuales, si empiezan a tener trastornos y preguntas a ese respecto de la sexualidad en determinado punto y les genera importancia sexual también. Claro, sí, bueno, es que son, en muchos casos de estos que dices, como temor homosexual, son pacientes que tienen un trastorno obsesivo-compulsivo, que el síntoma es ese, en vez de colocar todo curiosamente, lavarse las manos, no sé qué, o tener, ¿no? El pensamiento obsesivo que tienen es ese, ¿no? Me saluda, soy homosexual, no soy homosexual, eso también, ¿no? Y, entonces, habría que pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? La gran manera de los casos, que también pueden ser histéricos en otros casos, ¿no? Pero, digamos que un porcentaje elevado sería obsesivo, ¿sí? Es una... La duda era obsesiva, ¿no? De la que decíamos, el delirio de duda, que se ha llamado a veces, que dudan de diferentes causas, pues, dudan de su propia condición sexual. Claro, mientras uno duda, no puede ejecutar. Uno de los párrafos del texto dice, la impotencia es un síntoma, no una enfermedad, claro. Y puede responder a múltiples estructuras psíquicas. En el caso de la perversa, como habíamos visto antes, necesita de una condición para tener impotencia. Unas condiciones, como ha dicho, que el objeto, de la hora, del lugar, cosas que se repitan siempre de esa manera, y, entonces, hay miedo. En relación a la angustia, el miedo a perder, ¿no? La cuestión de la castración. Sí, sí, hay pacientes que habíamos hablado, ¿no? De la fantasía esta de la vagina dentada, ¿no? Que, claro, ya es nuevamente la imagen, ¿no? Es muy, muy gráfico, ¿no? Tienen angustia, entonces no pueden acometer con normalidad el acto sexual, ¿no? Porque, bueno, les paraliza la angustia. En realidad es un afecto que puede llegar a paralizar al sujeto, ¿no? Sería otra de las causas, sí. Luego está la histérica, que habla de repugnancia y de miedo a la función sexual. Sí, en realidad la histérica, o el histérico, ¿no? En la histeria es como una inapetencia, ¿no? Es que no siento ni parezco, no me siento. No, no, son cosas que... Y luego también está, siempre que aparece esta cuestión del asco. El asco es un rasgo muy histérico. Entonces, como uno tiene que escucharlo, ¿no? Pero además es que el histérico, pues es que no me interesa. Yo, para mí, el sexo, pues yo no tenía ninguna importancia. ¿Quién pasó atrás, no? Sí, bueno, claro. Porque luego está la frigidez también, ¿no? Que es un relativo de la histeria, ¿no? Que no tienen, no llegan a sentir placer sexual, ¿no? Serían dos cuestiones que se pueden jugar en la histeria. Por ejemplo, ¿se puede dar la impotencia en el sentido de que llevan a cabo la ejecución sexual, pero no tienen placer? Claro, pero fíjate que eso, digamos que es algo parecido a la frigidez, ¿no? En la mujer, en la mujer frígida, es que no siente nada, ¿no? Pues el hombre que, ¿no? Tiene eyaculación, elección y eyaculación, y no siente placer, pues algo frígido es, ¿no? Podríamos decir. Luego está la obsesiva, que tiene una naturaleza fóbica, y dice que es prevenir de experiencias sexuales. Claro, porque antes comentabas lo del tema homosexual, ¿no? Porque son pacientes que, por ejemplo, fóbicos en el sentido de que a veces tienen una conducta de imitación. Evitan ir a lugares donde haya hombres, o él piense que puede haber hombres que le puedan gustar por ese temor que sienten, ¿no? Entonces, bueno, cuando no van al gimnasio, no van al gimnasio, pues déjate, me puedo encontrar. ¿Qué me provoca? Entonces, van limitando, en relación con ese miedo que tienen, o ese temor que tienen, su vida cotidiana. Y luego la depresiva, la estructura depresiva, donde dice que el depresivo sufre una inhibición de toda la función y, por lo tanto, sufre anestesia somática. Sí, es muy característico del depresivo, ¿no? Anestesia somática, ¿no? No siente nada, no siente una anodinia, ¿no? A veces dicen, ¿no? Porque es como, necesitan de amor, pero no es una cosa psíquica, ¿no? Es una cosa física, ¿no? Le puedes dar muchos abrazos al depresivo, ¿no? Pero igual, no siente nada con eso. Es como si tuviera encapsulado, ¿no? Como si hubiera algo que le distancia de eso, que recibe de eso. Es que toda su energía está en el mismo. Entonces, no tiene, no le interesa para nada el mundo exterior, ni nada que haya en el mundo exterior, no solamente de su propia vida, de sus relaciones, no le interesa nada. Y como luego hay una inhibición en general de todas las funciones en relación con esa cuestión, de que toda su energía está en el mismo y lo demás no le interesa, pues también como una inhibición de la función estaría la impotencia, ¿no? Para mantener una relación sexual, algún interés tengo que tener, ¿no? Por el mundo exterior, por la pareja sexual, por la fantasía sexual, da igual, ¿no? Pero claro, si no tengo nada que me interesa, pues es imposible. Y preparando el tema, me acordé de un trabajo, uno de los últimos trabajos cinematográficos de Miguel Oscar Menaza, que es precisamente la película El Medicamento, que tiene que ver con la impotencia sexual, de un hombre de 70 años, y con el medicamento que piensa su esposa para resolver esta cuestión y que finalmente resuelve, ¿no? Que en este caso, bueno, es una película que pueden ver en el canal YouTube de Grupo Cero, en Grupo Cero Televisión, que es el programa con frecuencia, y responde también a esas cuestiones morales que a una determinada edad pueden afectar al hombre o a la mujer, a su sexualidad, y cómo la sexualidad también es un hecho social que se produce entre otros, y que esa moralidad a veces actúa también como hablamos de depresivo, que pueden apartarnos para que no nos contagien de los deseos. Claro, es que, ¿no? Sí, es una cosa, es una película interesante porque no solamente se juega con esa cuestión moral, bueno, que también podría haber pensado que es moral, pero también se plantea cómo son las relaciones de pareja, qué pasa, qué pasa, qué es amar a una persona, o cómo están jugados los celos, mi pareja es sola para mí, no es para mí y para... Y habla del deseo femenino, que también estamos reprimidos, donde ella desea a otra ella, o a otras ellas. El deseo femenino necesita incorporar a otras mujeres y ahí se pone el manifiesto, como el hombre para desear a su mujer, para que esa relación siga funcionando, escucha ese deseo de ella y lo incluye para que él pueda ser potente, porque él no es potente si ella no lo desea. Qué interesante también, al respecto de esta adopción. Sí, claro, eso es fundamental, ¿no? Esa cuestión de que, ¿no? Tiene también, ¿no? El papel, decíamos antes, la importancia del otro, de lo social del otro en la propia constitución, y entonces sí, es fundamental, ¿no? El deseo de la mujer para la potencia masculina, ¿no? Podríamos pensar, entonces, si acude un paciente o acude una pareja con esta problemática, que el tratamiento debe incluir a los dos, de alguna forma, puede que él, ¿no? Él la necesita a ella, también. Sí, sí, yo creo que habrá casos en los que sí que sería interesante, ¿no? El trabajar esa cuestión en la pareja, ¿no? Pero también, porque sería estupendo, lo que pasa que también es cierto que en muchas ocasiones la pareja no quiere acudir, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo problemas, el problema es tuyo, ¿no? Entonces lo miran así directamente. Entonces, no por eso se debe... No soy como pareja. No, pero no por eso se tiene que dejar de consultar, porque los pequeños cambios en uno modifican las relaciones, cualquier relación. Entonces, si se produce un pequeño, aunque sea mínimo, cambio en aquel que acude a la consulta, se va a modificar la relación. Se mantiene con la pareja, con el jefe, con los hijos, con los amigos, con todo. Va a haber cambios que también van a ser beneficiosos. Es decir, que no hay que limitarlo, ¿no? Porque, igual que lo del tratamiento de, ¿no? La terapia de pareja. Es que mi pareja, ¿no? Tenemos dificultades, pero mi pareja no quiere ni uno, ¿no? Si usted ha pensado en que le vendría bien consultar, consulte, porque probablemente eso igualmente va a mejorar o va a cambiar la relación. Hay un aforismo de Menasa que dice, el hombre no soporta muy bien los vaivenes emocionales a los que la mujer le somete. Si hace mucho el amor, ella se pone loca porque le gusta. Si hace poco el amor, ella se pone loca porque no le gusta. Ella nunca es ella. Ella solo es una reacción a la potencia o a la impotencia del hombre. Sí, es interesante, ¿no? Pero ahí también está la cuestión de cómo está jugada la sexualidad en la mujer, ¿no? Esta cuestión de que ella se vuelve loca, ¿no? La locura moral, que es una locura, una locura moral que hay o que se juega en la mujer en relación con la satisfacción sexual, sí. Y por lo tanto me acordé de aquellos hombres que no satisfacen sexualmente a sus mujeres o que la dejan a medias. Hay muchísimas mujeres que descubren en un momento determinado de su vida que lo que estaban haciendo con su marido, de eso las dejado a dos velas y que con otras relaciones o con otras situaciones han descubierto una sexualidad más amplia. Y Freud interpreta que esos hombres no la quieren satisfacer para no despertar en ella el deseo de más. Como que dejándola insatisfecha, ella se aparta de la sexualidad. Sí, puede ser, sí, evidentemente, pero también habría que preguntarse si ella, ¿no? ¿Se conforma con lo que le den? Exacto. Muy bien. Perfecto. Exacto. Habría que pensarte en esa cuestión, ¿no? Esa. Claro, es que me quedo a dos velas, ¿no? Un sujeto pasivo operando, ¿no? Como muy infantil. Claro, me quedo a dos velas, ¿no? Pero no seas pasivo, pasa la actividad, mordile, comenta, habla, ¿no? Creo que esas cosas en una pareja se pueden... Pero es claro, está la cuestión moral, ¿no? La cuestión del pudor. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir? En la mujer sobre todo, ¿no? También en algunos hombres, pero... ¿Cómo voy a hablar de que yo también tengo deseo sexual? De que yo quiero, ¿no? A ver qué se va a pensar, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí si hablo de... Oye, que me gusta esto, me gusta otro, me gusta eso, ¿no? Es así, ¿no? Muy interesante trabajar esa sexualidad femenina y esa también vida en pareja que en muchas ocasiones lleva a la mujer a subirse en el carro de ese hombre y para no perder a ese hombre acaba sometiendo su vida sin darse cuenta y perdiendo esa energía que hay en ella de satisfacción o esa autonomía que en otros momentos ella ha tenido y que por estar en pareja y por conservar eso, que luego va perdiendo algo, pues se va enfermando. Sí, porque fíjate que hay muchas mujeres que dicen, es que siempre, ¿no? Él siempre está detrás de mí. Siempre habrá que matrizar cuando... Pero no es cosa suya, es él el que quiere. Y luego hay hombres que se quejan, ¿no? De las mujeres y dicen... de sus parejas, ¿no? Pues eso, es que tengo que ser yo siempre, ¿no? Tengo que ir yo a buscar lo que si no... No quiere nunca, ¿no? Ella nunca da el primer paso, ¿no? Están todas esas cuestiones en juego también. Muy bien. Nos queda largo camino para seguir abordando estas cuestiones. Les dejamos el correo electrónico a su disposición. Esperamos sus consultas y sus sugerencias. Psicoanalisis a la carta, arroba gmail.com Y por supuesto, si desean más información sobre cómo consultar a un psicoanalista o sobre el seminario de medicina psicosomática del que la doctora Pilar Rojas es profesora, pues estamos a su disposición para darle la información. Y siempre, bueno, que sea este un vehículo para que aprendan más sobre salud, sobre psicoanálisis y sobre medicina. Pues nada, nos vemos la próxima y seguiremos hablando de cosas que nos incumben a todos. ¡Fabulosa! Gracias. Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión France Gracias por ver el video